Goza, goza Ay, qué rico Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Eso es Habla Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Sí, yo te traigo, mamá, yo te traigo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Escúchalo, escúchalo, escúchalo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Te lo juro, baby, que yo te traigo Ajá Donnie Ah La gente del barrio Ahí na' más La gente de la zona Tú sabes todo Ahí na' más Qué rico, 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 rico Habla Habla Ajá Chú Uuuuuh Ahú ya Ey Ajá, ajá Chú, chú Cú, tú, cú, tú Pra, pra Cú, tú, tú, tú Cú, tú, tú, tú Cú, tú, tú, tú Cú, tú, tú, tú Sabrón Escúchalo, escucha, escucha, escúchalo Anda Escúchame y descarga Escúchame y descarga, mamá Escúchame y descarga Ay, qué rico suena mi descarga Ahí na' más Escúchame y descarga B, 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 M, Aye ¡Ay, sí, 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 sí! Ba, ba, ba Siempre soñé de tenerte aquí Toda la vida juntita a mí Tanto amor tengo para ti Como el universo siempre se ha de expandir Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Dentro de mí aún sigo sintiendo Tu corazón y ganas de vivir Amo tu ser, iluminas mi vida Para siempre te canto querida Tanto, tanto amor 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 Una noche Pensando en ti Espero que todo esté bien Mirando al cielo And I hope you're doing nothing Fumo un poco para tratar de sacarte De mi mente De mi mente Bien difícil Falling in love with you Cause you made it look so easy Pensando que me necesitaba Si lo permití Beber un poco Para tratar de borrarte En mi mente Una noche más Tranquilo Una noche más Comodo Una noche más Tranquilo Una noche más Sin ti Te lo juro Nunca te busco Ni en los días más oscuros Y baby Valió la pena En esos momentos duros Mi corazón No puede más Y mis ojos No podían ver la verdad Frente a mí Baby ya Baby ya Una noche más Tranquilo Una noche más Comodo Una noche más Tranquilo Una noche más Tranquilo Me salvaste Me amaste Y al mismo tiempo Arrepentimiento Baby te boté Permanente Me salvaste Me amaste Y al mismo tiempo Arrepentimiento Baby te boté Permanente Una noche más Una noche más Tranquilo Una noche más Comodo Una noche más Tranquilo Una noche más Tranquilo Una noche más Tranquilo Una noche más Comodo Una noche más Tranquilo Una noche más Sin ti Una noche más Tranquilo Una noche más Tranquilo Una noche más Tranquilo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.